Buenas noches niños Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Bien, por acá, en casa En casa, ¿verdad? Mejor hay que quedarse ¿Cómo estaba allí? Estaba incapacitada Ah, ¿de verdad? Pero no tiene COVID ¿Cómo no? Ay, señor Sí, ya andan diciendo que deberíamos de quedarnos los que no tenemos porque dicen que está terrible Sí, está horrible todo eso, el hospital está feo todavía ¿Verdad que sí? Sí, el problema es que todos están consultados no solo por gripe y se están haciendo diagnósticos erróneos y se complica todo Sí, cada vez que hay ese tipo de cosas siempre pasa eso Sí, entonces hay que seguirse cuidando Pero no le ha dado fuerte Fíjese que ya ahorita estoy en el doceavo día Ajá Por eso me aviso en mascarilla porque como todos en la casa hemos tenido que andar igual ¿Verdad? Para protegernos a todos Sí, pero gracias a Dios ha sido por el momento todo tranquilo algo leve En el trabajo así ha sido una Sí Sí Y bueno, nosotros también ahorita mi suegro está con eso Sí, hay que cuidarnos Y una bebé de una nietecita de nueve, diez meses le dio también porque la muchacha llegó infectada pero gracias a Dios le pasó rápido y a mi hijo y a mi nuera también o sea que esto ya es Es que como se ha confundido con gripe ¿Verdad? Y se salió como lo repito diagnósticos erróneos se maneja gente con farinjitis rinofaringitis y entonces se pasa el periodo de de transmisión pues y con esa nueva cepa es más fácil ¿Verdad? Es como un catarro Así dice Entonces es más fácil a veces la gente anda en la calle que vemos una gripe y anda regándolo a medio mundo Sí, usted eso está pasando Una regada de todos y muchos hemos bajado la guardia vea porque en algún momento nos descuidamos de lavarnos las manos nos tocamos los ojos todo pero ni modo a seguirnos cuidando Primero Dios que todo eso va a salir adelante Gracias a Dios que ya pasó lo suyo ya y su familia bien su familia está bien Gracias a Dios Gracias a Dios Sí Bueno, de manera Gracias a Dios que está bien Gracias, alianciado Muy amable Vamos, que siga mejor Este, bueno vamos a y los demás ¿Verdad? Escuchen a cuidarnos porque a uno no le da suave pero hay gente que todavía le está dando fuerte así aún con vacunas así que cuidémonos todos por el bien de todos Vamos a comenzar esta es una clase un poquito no larguita pero sí es de es de es complementaria a lo que ustedes están leyendo yo supongo yo supongo y espero que estén estén revisando toda la documentación que tenemos ahí Vamos a hablar de la importancia del análisis y los diferentes métodos de análisis porque dentro de las herramientas que les pone la plataforma está las diferentes herramientas también incluso de análisis que se pueden utilizar para revisar la estrategia entonces esta va a tratar este 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 tema de dar un bosquejo general de de cómo agarrar los datos de cómo agarrar esa cantidad de datos que genera cualquier estrategia cualquier plan de marketing digital que nosotros tengamos y en realidad les puede servir no solamente para marketing digital en realidad les puede servir para cualquier cosa pero vamos a ver el principio fundamental de análisis en términos generales y les puede ayudar hasta en su trabajo si alguien aquí trabaja como analista de información etcétera le puede ayudar incluso y a tener una perspectiva de solución de problemas incluso si alguien trabaja en metodologías de investigación científica o que le encanta la investigación también le puede servir no es una cátedra completa de análisis de información porque no llevaría mucho tiempo quizás esto es hasta una una o dos materias de universidad pero lo que se trata aquí es darles alguna perspectiva con ese montón de información que este ya está generando la web por ahí les dejo un texto base que creo que este les puede ayudar ese texto base pues está en las universidades más importantes de este país por si ustedes lo quieren leer también es un tema bien interesante así que vamos a comenzar hablando de revisando lo que hemos estudiado siempre comenzamos de lo general a lo particular se acuerdan que hablamos de que el marketing digital el marketing digital son esa serie de herramientas que se ponen a disposición generalmente en la web que permiten interactuar y resolver la necesidad de un consumidor desde un canal completamente diferente una perspectiva diferente este marketing digital a su vez ocupa las cuatro C del marketing digital que hace que operativizan cualquier estrategia que tengamos dentro del marketing digital estos son la C del consumidor el entendimiento del chopper del consumidor este es clave en este en este ámbito otro es la C del costo la otra C cuál es el costo del chopper de cambiarse de una aplicación digital o de mi aplicación a ir al método convencional qué tanto le conviene más trabajar conmigo la C de conveniencia que de qué forma le hacemos la vida más fácil al chopper para que sea conveniente para él comprarnos utilizar una estrategia de marketing digital que nosotros le estamos planteando y la C de comunicación que diferente a la promoción de la P de marketing la cuarta P del mix de marketing tradicional la comunicación es bidireccional mientras que la promoción es eminentemente unidireccional quiere decir que yo comunico o promociono algo pero no sé la respuesta en términos del marketing digital si yo me mantengo en una comunicación bidireccional recibiendo los inputs que me da el chopper para poder establecer una relación con él que es al fin y al cabo el el fin último que tenemos en el marketing digital es decir no solamente tener una transacción sino que llegar a tener una relación de mediano y largo plazo también hablamos de los cuatro principios o claves también le llamo yo retos que tiene el marketing digital y es el flujo la funcionalidad el feedback y la fidelización el flujo tiene que ver con el estado mental del chopper o consumidor comprador cuando está conectado ese estado mental que en el cual él anda explorando buscando queriendo satisfacer una necesidad entonces el flujo que se le da a través de eso es importante conocerlo y entenderlo para poder pasar a darle una funcionalidad a ese chopper es decir que para que el chopper no solo pase de largo por nuestra página o por nuestro sitio o por nuestro fanpage por lo que sea la estrategia que estemos desarrollando necesitamos darle funcionalidad es decir que el chopper capte una experiencia de compra y para ello pues esa experiencia debe ser atractiva con una navegación clara que sea útil para él y sobre todo que mantenga una innovación continua posteriormente vimos que otro el siguiente reto es como mantener ese feedback que como lo decíamos en la sede de comunicación de las cuatro sede del marketing digital es una comunicación eminentemente direccional que busca establecer un diálogo más allá de una transacción para la construcción de una relación y al final todo esto se resume en mantener fidelizado al cliente y para ello la estrategia tiene que estar basada en contenidos en este en informe en una comunicación clara de contenido más que de transacciones y que permita la formación de comunidades para buscar una recompra y esa recompra no solamente para que él se quede comprando sino que para lograr la recomendación de mi sitio de mi marca etcétera etcétera para que mi negocio vaya creciendo y se mantenga entonces son los cuatro principios claves del marketing digital ahora bien el punto de cuestión es aquí ahora quiero recordar las palabras de este famoso físico matemático inglés uno de los que más ha dado aportes en temas del estudio de la temperatura etcétera etcétera una serie de estudios que hizo este señor William Thompson también le llamaban Lord Kelvin él nació allá por Belfast allá en Belfast en Gran Bretaña en 1824 y murió en 1907 él dio una frase que para mí es un principio clave de todo aquel que quiere meterse a cualquier proyecto y él puso y él dijo lo que no lo define es lo que no se define lo que no se define bien no se puede medir ahora lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se va degradando o se va arruinando y eso así es yo quiero definir yo quiero tener resultados claros tengo que definir bien claramente mis metas eso sí es pero para eso si lo tengo bien claro yo voy a poder medir el resultado de esa meta y si lo puedo medir hay factibilidad de estar mejorándolo porque al irlo midiendo voy a saber cuando estoy bien o estoy mal y si lo estoy mejorando lo mantengo en continuo crecimiento o en continuos mejoras entonces tristemente nosotros estamos acostumbrados por naturaleza a establecer metas objetivos bien vagos y yo lo he probado les digo a los estudiantes decime hablemos ahorita de tu meta ¿cuál es tu meta? pues yo lo que quisiera es lograr una profesión profesión ¿qué profesión? pues quisiera trabajar en el ámbito del comercio ajá pero ¿en qué rama del comercio? ¿en qué rama de esa profesión? ¿quiere ser mercadólogo? ¿quiere ser vendedor? ¿quiere ser analista? ¿qué quiere ser? ¿suplidor? ¿qué quiere ser? y esa falta de definición nos hace que difícilmente nosotros podamos medir los resultados y poder mejorarlos alguien decía que las metas de nosotros deben de ser SMART de SMART de inteligente SMART o sea metas inteligentes ¿qué es SMART? y ese es un acrónimo un acróstico más bien dicho SMART es un acróstico que lo sacan es un acróstico en inglés que si vemos las las letras SMART son las iniciales de SPECIFIC o sea las metas tienen que ser específicas no sé cómo se pronuncia en inglés medible pero que deben de ser medibles alcanzables SMART realizables y definidas en el tiempo PINE es el último entonces uno se mete una meta tal como lo que le acabo de decir desde el punto de vista quiero ser profesión no decímela inteligente le digo a mis estudiantes hacerme una meta inteligente de querer ser profesional quiero alcanzar la licenciatura en mercadotecnia en cinco años sacando un cum de 7.0 o sea ya se es pacífica quiere ser licenciado en mercadotecnia ¿en cuánto tiempo? cinco años ¿y cómo lo va a medir? si se tarda diez años pues ya está mal ¿y cómo lo va a medir también? a través del cum final cum final tiene que ser siete ¿verdad? entonces él ha convertido un deseo un sueño en una meta entonces esto tiene que ver con eso y ustedes ya sea que trabajen en el ámbito privado sean gerentes de alguna empresa o o estén dirigiendo cualquier unidad o mejor todavía si son emprendedores es bien importante tener en cuenta esto yo necesito si quiero mejorar tengo que aprender a medir y para medir bien tengo que aprender a definir bien claramente si no entonces esto con todo lo que hemos hablado en términos de marketing digital nos hace caer en la siguiente reflexión bueno y entonces ¿cómo medimos y analizamos los resultados de nuestra estrategia de marketing digital? ¿se acuerdan que nosotros vimos hace un par de lecciones o tres sesiones anteriores hablamos de que para ejecutar el marketing digital necesitamos el desarrollo de tres acciones gerenciales ¿se acuerdan? hablamos del establecimiento de una meta un objetivo el establecimiento de una estrategia y la ejecución del marketing mix eso así es ahora bien yo puedo hacer todo eso y puedo tener bien planteado en mis metas puedo tener bien clara mi estrategia y al arreglar todo esto yo me pregunto ¿cómo mido ese resultado? ¿cómo puedo medir que el resultado esté bueno? mucha gente lo está haciendo a través de métricas que incluso Google da ustedes tienen la página web y se van a las herramientas que por cierto ahí se los menciona también la plataforma de medición de resultados de Google y les va a dar un montón de números pero ¿qué significan esos números? ¿cómo interpretarlos? ¿cómo hacer que en realidad eso sea un análisis y no un reporte? entonces aquí la clave en este en este en el marketing digital es si tengo claro mi meta lo primero es tener claros mis objetivos metas y estrategias eso es lo primero para poder desarrollar el marketing mix adecuado si eso lo tengo claro viene a lo siguiente entonces ¿cómo lo mido? ¿cómo veo si el resultado? alguien me puede decir ah lo puedo ver bien fácilmente si estoy vendiendo más gané y me fue resultado no necesariamente porque en muchas en muchas ocasiones más venta es perder más porque muchos de nosotros medimos los resultados de nuestras de nuestro de nuestra estrategia simplemente los volúmenes de venta pero no medimos cuánto cuesta bien divertido eso pasó con un por cierto había sido colega catedrático universitario de la universidad donde yo daba que tenía un negocio él vendía artesanías entonces él estaba midiendo él era de otra unidad no era la unidad económica donde estábamos nosotros pero era colega entonces él tenía un negocio de artesanías él vendía productos de artesanía y le iba en términos de venta bastante bien no le iba mal eso fue mucho antes de la pandemia pero los colegas un día se pusieron a preguntarle y a decirle bueno y cuánto ganas bueno fíjate que yo estoy vendiendo tanto no les cuánto está ganando pues lo que me cuesta el barro lo que me cuesta el obrero es tanto y la gasolina que ocupas para llevar los productos eso no le he puesto y la inversión que tú haces en tu tiempo no te has puesto sueldo y comenzaron a sacarle costos todos y el tipo bastante decepcionado porque lo que en realidad le quedaba de ganancia no lo miraba porque como él tenía su trabajo fijo él no miraba que muchas de las cosas a veces las ponía de sus propios recursos entonces muchos decimos la estrategia dio resultado porque vendió un montón no necesariamente hay que aprender a revisar todas las aristas que tiene el negocio para poder ver si en realidad está dando resultados en la estrategia por otro lado yo puedo creer que estoy ganando porque estoy vendiendo 100 pero tal vez el negocio está para vender mil y yo no lo estoy aprovechando va a vender otro y lo va a aprovechar entonces esas son las cosas que permiten que no permiten a veces analizar bien los resultados de una estrategia entonces lo primero como les dije es tener claro para poder medir pero lo segundo es cómo voy a medir los resultados de esa estrategia si es que ya la tengo bien planteada me van siguiendo ahora bien la forma más técnica y común de determinar la estrategia de 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 un plan de marketing digital es lo que se le están dando a llamar últimamente la analítica web este este concepto lo vamos a ver lo vamos a estudiar en un tema completo aquí nos vamos a dedicar más a a entender los antecedentes de esto como bien dicho el contexto de la analítica web para solo entrar porque muchos entran a la analítica web y comienzan a hablar de un montón de terminologías que a veces uno poco entiende o indicadores o hablan en inglés a veces muchos se ponen a hablar en inglés y hablan un montón de cosas pero no dan la forma de de visualizar esos datos o lo que es peor ni siquiera visualizar si no quiere entenderlos porque cuando los estamos entendiendo cierto o no que cuando uno entiende las cosas es más fácil tener una respuesta a mí por eso me preocupa cuando nadie nos pregunta porque como decía un profesor que yo tuve o nadie hace comentarios él decía como interpreto su silencio como que se entendió todo como que no se entendió nada porque puede pasar eso tuve una experiencia bien tremenda esta mañana estamos en un cambio de sistemas en la compañía y hace mucho tiempo yo aprendí que como decía un profesor más vale ser bobo dos minutos y no toda la vida es mejor preguntar ya porque si no es peor quedarme con la duda y lo que es peor después viene el sopapo y me dicen vaya a hacerlo porque ya recibiste este curso y no hay siquiera preguntado de qué se trata entonces viene y nos empiezan a explicar algo y comienzan a explicarnos un montón de tablas de excel que no tienen idea una tras otra un cuadro tras otro pero yo estaba bien enchivolado honestamente y esto que no me siento tan bobo en entender un poco la computación porque eran terminologías bien de computadora por un nuevo sistema entonces este le digo yo al que estaba exponiendo mira le digo este no podríamos hacer una cosa yo no sé si yo soy el problema yo no entiendo nada honestamente pero me gustaría y me encantaría que que agarráramos un ejemplo que ya tenemos que conocemos nosotros y con ese ejemplo vayamos haciendo estos pasos porque me va a ser más fácil entender el concepto o sea el ejemplo de lo que ya entiendo el principio desde lo conocido se parte a lo desconocido entonces él comenzó a darme como al estilo del gobierno si no los convences confúndelos entonces uno este comenzó a hablar y a decir un montón de cosas de repente dijo alguien por allá de los que se atrevía a hablar yo estoy de acuerdo con el compañero ahí porque yo tampoco entiendo y es de los técnicos y después otro otro o sea que nadie había dicho nadie nadie había entendido y lo mismo pasa con esto bueno al final para terminar de contar el chambre porque están bien entusiasmados la persona esta tuvo que suspender la reunión después me iba a molestarme porque usted vino a hacer el alboroto y suspenderon la reunión porque iba a preparar ejemplos claros de acuerdo a lo que nosotros hacíamos para entender lo que íbamos a hacer después entonces lo mismo pasa acá muchos nos metemos a ver la analítica web sin saber cómo agarrar ese montón de datos entonces vamos a hablar de la analítica web después de ver en qué consisten los análisis antes de un estudio completo de la analítica web es necesario estudiar algunos aspectos que son claves en el análisis de los datos independientemente de lo que ustedes hagan y cualquier investigación que realizan ya sea en la web o afuera es bien importante ver cosas que son claves cuando uno tiene una cantidad de datos e información para analizar y eso es así tanto aquí que estamos viendo marketing como si alguien trabaja en finanzas como si alguien trabaja en vendedor pues agarra sus datos y comienza este cliente me compra tanto este cliente no este cliente tengo tanto tiempo de que no me ha comprado este y agarra sus sus fajos de facturas o lo que sea de cliente y comienza a revisarlos eso es analizar datos ¿para qué? para poder tomar decisiones porque de eso se trata ¿verdad? porque uno toma decisiones en base a los datos entonces la forma más técnica y común para determinar el éxito de cualquier estrategia de marketing y digital es a través de la analítica web pero antes de estudiar la analítica web y de meternos ese montón que hay de KPIs no creo que todos los vamos a alcanzar a ver acá pero hay un montón lo más importante es que vamos a ver pero antes de eso es ver algunos aspectos claves del análisis de los datos ¿por qué es importante analizar los datos? este señor que ven aquí en esta fotito se llama James Bax él fue CEO significa yo le llamo el socado pues el más ucho el presidente de la corporación Netscape que después se vino a fusionar con AOL en Estados Unidos una de las compañías más grandes a nivel de software y computación en Estados Unidos entonces él le decía a su gente claro era el CEO entonces decía si traes datos si venís a hablar conmigo si traes datos perdón por el perrito que me da lástima que estén solos espérenme un ratito hoy sí yo tengo dos perritos que son bien bulliciosos entonces él decía si vamos a discutir de algo y me traes datos vamos a hablar a partir de estos datos pero si lo que me traes son tus opiniones entonces voy a poner la mía porque era el jefe y esto así es si ustedes van a hablar con su jefe con opiniones en última instancia quien va a salir ganando es el que tiene mayor jerarquía eso así es en cualquier lado porque es la opinión de él pero si ustedes van a donde su jefe a donde un cliente incluso con datos la cuestión va a cambiar porque le están llevando una realidad y no una opinión entonces en primer lugar alguien decía hace muchos años en la empresa donde trabajaba mira no venga con cuestiones que el dato mata opinión y eso es cierto ustedes presentan un dato y eso mata cualquier opinión recuerdo en una ocasión que fui a Honduras en la empresa donde yo estuve les conté que había trabajado para Kimberly bastante tiempo entonces estábamos en andamos haciendo revisiones de negocio y estábamos en unos entrenamientos una de las cosas más tremendas es que me dijeron hay ciertos clientes que no quieren comprar nuestro producto una de las cosas que vende Kimberly es pañales pañales para bebé en Honduras y en el mercado de San Pedro Sula se da mucho lo que le llaman las tiendas especializadas las pañaleras las pañaleras son como tiendas como tiendas de un barrio Colonia ya más grandes pero lo único que venden son productos de bebé o sea venden pañales toallas de todas las marcas tienen todo tapizado tiene ropa de bebé tienen pachas etcétera etcétera ustedes no conocieron esa tienda porque ni habían nacido tal vez ahí no creo que ahí les hayan comprado su ropita pero había un almacén que se llamaba la moda parisiense entonces pregúntenle a sus abuelitos a sus papás si quieren a sus papás quizás ahí les compraron la ropa hasta le daban a la mamá eso decía mi mamá que de ahí me puso el nombre un listado con los nombres que le podían poner a su bebé era un almacén especializado en bebés ah pues en Honduras se da mucho eso pero son como pequeñas tiendas y se llaman pañaleras y me decían tenemos unas clientas que para nada no quieren comprarnos entonces bueno vamos a visitarlo tal vez con usted la convence me dijeron entonces yo estoy claro de que esto no es un tema de convencerlo porque si vamos a hablar por la bonita por mi bonita cara ya se dieron cuenta que no hubiera alcanzado nada no se trata de bonita cara pero si me puse a hacer algo me puse a investigar y San Google va en Google cuál es la tasa de natalidad de Honduras me parece que es del 21 21 por cada mil cuál es la población actual de Honduras tantos millones casi que tiene el doble de nosotros otros 6 millones son como 11 millones de hondureños en esa gran terreno que acabemos 5 veces ahí más los bolsocitos que nos quitaron cómo no tendrán un montón de gente ahí va entonces y si yo hice simplemente cuántos niños nacieron cada año entonces ella no vendía pañaletas de ninguna marca entonces de ahí le saqué el precio promedio más o menos en que andaban los pañales la tasa de uso de pañal se dice que un niño anda usando 4 pañales al día 2 en zonas más pobres pues pobre bichito lo dejan con el montón de pañales que aguante porque es más caro puede usar hasta 2 y lo combinan con pañal de tela y anda chuloncito el niño así es en los estratos más bajos pero lo que debería de usarse son 4 pañales entonces saqué mi multiplicación y todo y él le dice el señor de la señora ¿qué tal? ¿cómo está? bien empezamos a platicarle y mire que grande la tienda porque era una tienda bastante grande solo productos de bebé ella tenía mucho alimento de bebé de esos herber fórmulas pañal de tela tenía bastante etcétera etcétera y cómo está mire y uno vende pañal de bebé no aquí no se venden esas cosas usted cree le dije sí, sí, sí yo no quiero pero mire ya sabe usted cuántos niños ese promedio está está estimado que nazcan en Honduras este año no bueno según la tasa de natalidad de este país es de 21 por cada mil y si vemos que son 11 millones por lo menos le tocarían a este país por lo menos le tocarían sus 600 mil niños en este año bebés nacidos sin contar los que ya están que todavía usan pañales los de un año verdaderamente sí imagínese cuánto San Pedro Sula qué porcentaje de la población está en San Pedro Sula tanto vayan solo aquí estamos hablando de 200 mil bichitos aquí no le dije bichitos porque solo bichitos decimos nosotros pero solo 200 mil niños acá y que es cierto no todos usan la penetración de pañales en este país anda por el 20% sáquenle tanto vayan le digo yo imagínese usted la oportunidad que podría tener de estar vendiendo un producto que sí va a tener demanda ya comenzó a decirme de verdad es cierto si le estoy hablando de cosas hasta aquí está en los periódicos y todo entonces vaya pues dijo la señora vengan vamos a comenzar con un par de cajas de esto de cada talla que no sé qué salimos con una venta ahí y le digo a la muchacha a la vendedora y a la que está es que lo que pasa es que dato mata opinión decir no se vende es bien fácil pero con datos yo puedo ver la oportunidad que puedo tener de desarrollar algo entonces este señor así les decía a su gente tráeme los datos si me traes los datos voy a discutir a partir de ellos por eso son importantes los datos porque si no se los dejamos llevar por opiniones o por chambres bueno en este país peor todavía que la mitad de los salvadoreños somos psicólogos y la otra mitad somos doctores se han dado cuenta aquí todo el mundo da opiniones todo el mundo quiere dar consejos ¿qué te pasó? mira a mí me pasó tal cosa o conocí a alguien dando consejos o si no ¿y por qué no te tomas esto? o sea que estoy aquí en este país la mitad de este país es psicólogo y la otra mitad doctora pero casi nunca hablamos en base a datos así que es bien interesante importante el tema de los datos sobre todo en la web si volvemos al mismo tema ¿por qué son importantes los datos en el marketing digital? en primer lugar el marketing digital permite la realización de campañas one to one o uno a uno es decir personalizar una campaña casi que a nivel de persona valga la redundancia casi que uno a uno y a partir de dónde del conocimiento del big data ¿qué es el big data? lo que yo les mencioné es la cantidad de información que está generando la web que permite conocer que permite conocer al choc por sus transacciones por lo que ve por sus intereses entonces esto le da la posibilidad de desarrollar casi que campañas uno a uno pero para eso no basta con tener ese montón de datos hay que saber analizarlo entonces por eso es importante los datos el análisis de datos en el marketing digital segundo porque hoy por hoy con las redes sociales las opiniones que se brindan que todo el mundo puede opinar el poder de las marcas ya no está solo en las empresas sino que está en las personas es impresionante lo que los famosos influencers o toda esa gente que opina acerca de una marca puede hacer que la marca suba o baja y cómo conocerlo a través del análisis de los datos que me está dando la web entonces es súper importante tener una cultura de análisis de datos tener esa cultura si el si el emprendedor soy solo yo pues tener esa cultura de agarrar esa data y comenzar a analizar tuve una una experiencia no como consultor en realidad era más como empleado de la empresa con un este con unos clientes del interior del país que se decidieron hace varios años a montar supermercados y le fue bastante bien entonces este mi área una de las más especializadas en el tema de la distribución de las tiendas y la experiencia del compra del del chopper en la tienda entonces le ayudamos a la distribución del supermercado las ubicaciones donde estaban los productos y a ponerlo bonito eso fue así ya varios años pero ellos iban creciendo y había un otro supermercado más al verlos así grandes pues vienen las transnacionales y comienzan a buscar donde competir lógicamente andando buscando mercados también y le van a poner un super de esos grandotes en frente entonces estaba preocupado porque me dice yo tengo miedo de que me van a quitar clientela y es normal estamos hablando de gente que de cadenas de supermercados que tienen mucho dinero transnacionales entonces este le digo yo mire una de las cosas más importantes es que si usted conoce bien a su chopper y está involucrado con él la fidelidad de esta gente va a ser probada porque algo que no le puede dar muchas muchas ocasiones las grandes empresas son experiencias de compra y eso se lo puede dar a usted y comenzaron a hacer investigaciones en redes sociales y todo y se dieron cuenta que sí uno de sus poderes más importantes era la vinculación que tenían con su cliente y así fue que al contrario de crecer crecieron más entonces es bien importante entender eso que hoy por hoy el análisis de los datos es más que clave porque el poder de las marcas también está en las personas la otra cuestión es que la objetividad de las decisiones que yo tomo no están basadas en opiniones sino están basadas en datos y permiten mejores resultados como lo dijo James Barksdale ¿verdad? tráeme datos y vamos a hablar hasta partir de ellos pero si no voy a poner mi opinión y eso así es si yo llevo datos para tomar decisiones la decisión va a ser más objetiva y por lo tanto va a dar mejores resultados no quiere decir que no me voy a equivocar pero independientemente de eso también me puedo equivocar con las opiniones la otra es que hoy en día la procedencia de los datos web son de múltiples fuentes y en tantas formas de tanta data que anda por ahí que uno tiene que aprender a analizar los datos para buscar la confiabilidad de la misma es decir de tantos datos que hay tengo que aprender a analizarlo para ver de cuál es fiarme porque casi que en la web es tan democrática que cualquiera pone lo que cree lo que quiere ¿verdad? y si alguien se pone de acuerdo para que le fregar mi marca casi que lo pudieran lograr hacer si es que yo no actúo a tiempo entonces la procedencia de esos datos es tan es tan tan variada que la confiabilidad puede ser afectada si yo no hago un buen análisis de esos datos y la última es que la estructuración y análisis de la data es clave en este ambiente del Big Data si no tengo un mecanismo de cómo estructurar y analizar esa data en este mundo de información es bien fácil que me pierda ¿verdad? por eso es que a veces no basta con sacar ese montón de conceptos de qué significa el CPM el se no sé qué el tasa de deserción como se los dije ayer sino que ¿cómo voy a ocupar esa información para tomar una decisión? porque al fin y al cabo en un negocio las decisiones son del día mismo todas las decisiones son del día mismo pero si yo tú o solamente por opiniones o porque tengo mal estructurada mi información puedo cometer entonces me van siguiendo porque es importante el análisis de la data eso como le digo es un preámbulo a entrar a la analítica web específicamente ahora el otro punto importante es que si ya sé que es clave el análisis de la data en este medio ¿cuáles son los métodos de análisis que yo tengo que utilizar o cómo analizar la data? yo entiendo que aquí hay personas de diferentes carreras o diferentes ocupaciones quizás bueno por ahí alguien me dijo un par que trabajan ya en ventas otros que ya están en marketing otros que ya están en finanzas y tienen mucho contacto con números pero quizás otros están más en temas de servicios bueno los que trabajan para la diamérica etcétera etcétera entonces sin embargo esto que vamos a ver son métodos de análisis de información para la solución de cualquier problema o sea se ven en técnicas de investigación científica etcétera etcétera pero vamos a tratar de aplicarlos acá al marketing digital que es lo que nos interesa aunque nos incumbe específicamente por lo que estamos estudiando no quiere decir que no pueda ser ocupado en otro medio en otro tipo de análisis los principales métodos de análisis de información para la solución de problemas son cuatro que se siempre se hacen el famoso análisis deductivo verdad eso como su nombre lo indicaba de deducciones el análisis inductivo aquí ya vamos a ver de qué se trata el método analógico y el método sintético entonces esos cuatro siempre se utilizan independientemente de la de la de la de la rama de la ciencia en que yo estoy pero vamos a ver cómo esto nos puede ayudar a realizar mejores análisis con la información y la data que ya nos está dando el marketing digital está claro todo está bien hasta acá alguien tiene alguna pregunta duda queja resentimiento o comentario nada perfecto entonces comencemos con el primero el análisis deductivo este parte de se puede decir que en términos bien claros o bien generales por así decirlo parte de lo general a lo específico es decir yo tengo una hipótesis y a través de la investigación deduzco lo que se llama deducción teorías leyes modelos lo que sea o sea en términos de marketing digital podríamos decir que el análisis deductivo nos permite partir de la comprensión de una estrategia de la empresa y hacer preguntas que me permitan cómo voy a estructurar los datos que necesito para la comprensión un problema por ejemplo mi estrategia de marketing digital fue utilizar la red social facebook marketplace para la promoción de mi marca verdad esa es mi estrategia general y mi meta era alcanzar un volumen de venta de mil dólares al mes 12 mil dólares al año poner cosas así con un emprendedor pequeño y mi estrategia utilización marketing digital a través de la herramienta de facebook marketplace específicamente esa es mi estrategia entonces yo quiero hacer un análisis deductivo si me está dando resultado la estrategia entonces comienzo a preguntar cuál es el volumen que estoy alcanzando a través de marketplace primera pregunta pues vengo y busco los datos que necesito volúmenes de 20 cuánta gente está visitando mis páginas para poder que con el propósito de por lo menos visualizarla lo que yo vendo tantas personas cuántos entonces voy sacando los indicadores que me van a ayudar a deducir eso entonces la hipótesis podría ser la hipótesis en este caso podría ser el lanzamiento de una estrategia de marketing digital a través de facebook marketplace me está dando un resultado favorable entonces yo voy haciéndole preguntas en este caso a la estrategia para ir buscando los datos que me ayuden a comprender el problema probablemente no me esté dando resultado entonces yo comienzo a hacer las preguntas quiénes me visitan cuál es la tasa de conversión cuál es la tasa de deserción en qué momento están desertando explico y así voy sacando los datos que necesito para deducir una hipótesis que yo ya tengo está claro estoy tratando de hacer lo que no no hizo mi profesor y es de poner un ejemplo para llegar ahí sí perdón alguien tiene alguna pregunta por ahí sí quizás se activó el micrófono ok entonces yo puedo hacer eso ese es un método de análisis ¿verdad? comenzar a bombardear el problema en este caso la estrategia pues porque estamos hablando de marketing pero podría ser un problema y determinar compartirlo con preguntas y determinar de qué manera yo podría recopilar los datos necesarios para encontrarle respuesta a la pregunta o a la hipótesis que yo tengo hay varios métodos incluso de análisis deductivo hay uno que se llama los cinco los cinco por qué ese es bien chistoso porque una vez nos pusieron a hacer el ejercicio de los cinco por qué y se buscan un problema ustedes de la empresa y uno de los problemas que más tenemos en la empresa es el parqueo entonces nos preguntábamos por qué tenemos un problema bueno porque siempre se satura y por qué se satura porque el día viernes viene tal cosa y por qué tal cosa generalmente con cinco por qué uno al final encuentra la respuesta cuál es la solución verdad entonces ese es uno de los métodos de análisis deductivo yo no me voy a meter tan así en esto pero si les doy alguna o explicarles alguna semillita para que ustedes lo que quieran estudiar más porque solo tenemos una hora para ver todo esto y como les digo estoy tratando de complementar mande hija perdón disculpe el que le interrumpa si la estrategia nos está fallando la podemos cambiar si es posible de eso se trata el objetivo incluso por hoy podría estar mal planteado o podría estar este muy alto muy elevado pero le digo una meta smart implica que el objetivo sea alcanzable tal vez yo me puse una meta demasiado alta o viceversa yo veo que la meta la estoy pasando bien rápido bien rápida la paso y facilita paso por eso entonces yo puse una meta muy colchonera decimos en venta no sé los que trabajan en venta aquí hablamos de ser colchonero no es que este colchonero dicen colchonero porque van guardando colchón para poder apalancar su meta entonces esa es terminología de venta este colchonero entonces una meta muy colchonada es que yo estoy poniendo una meta muy baja y por eso rápido se puede cambiar la estrategia y se puede cambiar y se puede cambiar incluso los objetivos pero todo va a partir en el análisis deductivo de las preguntas que yo quiero hacerle y aquí es bien importante si estoy examinando una estrategia es bien importante ser transparente con lo que le voy a hacer pues a las preguntas que se van a hacer y por qué porque a veces a las respuestas del por qué son bien ilógicas porque siempre se hace así pero por qué siempre se hace así verdad porque esa es una respuesta bien sencilla ah porque se la han hecho toda la vida pero por qué si puede haber otro método de hacerlo quizás más fácil y nunca lo han probado y es bien difícil esto porque esto implica a veces uno cae mal se puede ser sincero sobre todo cuando se mete en esta cuestión y empieza a cuestionar status quo entonces sobre todo hay empresas o organizaciones o culturas de empresas o incluso nosotros mismos que somos muy amarrados a que siempre se hacen las cosas igual yo siempre me como el huevo picado y punto y así me gusta me entiendes y si no lo probas estrellado o como le decían los papás a uno porque decía que no te gusta esa comida si me la has probado porque a mí no me gustaban las verduras pero si ni siquiera las has probado es decir bien interesante que en esto uno sea muy abierto y muy transparente sobre todo si el negocio es mío porque si no se está dando casa con un solo y aquí es peor la cosa pero si es factible cambiar la estrategia de ahí el siguiente que vimos es el inductivo este es al revés este pasa de lo específico a lo general es decir aquí parto ya de la información que tengo claro esta información tengo hechos realidades y en diferentes niveles puedo tener a nivel de la web a nivel del mercado a nivel de una encuesta etcétera etcétera el tema es cómo la voy a estructurar para que sea comprensible y esa información ya estructurada y comprendida ese resultado me permite inducir un comportamiento por ejemplo vuelvo a decir vamos a poner el 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 otro caso no se me vaya a enojar aquí Zuckerberg Mr. Zuckerberg y yo hablando de la estrategia les dije que la meta era vamos a utilizar el mismo ejemplo la meta era vender mil dólares al mes 12 mil dólares al año es un emprendimiento que tengo y mi estrategia digital va a estar centrada en Facebook y Facebook y Marketplace de Facebook y no me está yendo bien y comienzo a tomar la información y agarro la información y veo que los niveles de exerción son altos que los niveles de visita van bajando y me doy cuenta a través de otras investigaciones agarro otra investigación que está siendo más visitada páginas como TikTok o como este que se yo Instagram etcétera etcétera entonces yo puedo tener una puedo sacar una conclusión a partir de esos hechos y de esos datos y yo puedo inducir el comportamiento del consumidor diciendo el consumidor está cambiando de un método de interacción en redes sociales de un Facebook a un Instagram estoy siendo hipotético aquí Mr. Zuckenberg por si usted llega a oír este video ¿verdad? entonces está cambiando a otro a otro comportamiento de todos modos los dos son de él ¿verdad? entonces yo digo entonces voy a aperturar una estrategia para Instagram o para TikTok o para cualquier ¿verdad? estoy abriendo mi abanico de opciones a no estar en una sola sino que voy a dos probablemente diga a la gente también le gusta ir a la tienda y el producto que yo venda a la gente le gusta verlo entonces voy a abrir una tienda física aparte de lo que yo estoy haciendo ¿me explico? y eso me permite ¿qué es lo que estoy tomando? por lo que me dijo alguien por la opinión por un chambre no por los datos los dos todos se basan en datos pero uno es inductivo y el otro es deductivo el deductivo va de la género a lo particular y el otro va de lo particular o de lo específico a lo género ¿está claro? ¿les está gustando? ¿sí? o los estoy enchibolando más o los estoy enchibolando más esto es para que cuando vean ese montón de conceptos de información por lo menos ya sepan de qué se trata este ok el siguiente tipo de análisis les dije que era el analógico ¿verdad? o análogo o analógico este se basa en comparaciones la idea es hacer una analogía un comparativo en fenómenos que son semejantes y en qué características se desean analizar y parte del hecho de que se pueden encontrar patrones desconocidos a partir de fenómenos ya digo de patrones conocidos encontrar patrones desconocidos un método bien sencillo es la analogía que puede haber en ciertas categorías de uso entre hombre y mujer yo tengo bien claro cómo compra el hombre ciertos ciertas ciertos productos o los niveles de uso que tiene ¿verdad? los niveles de uso los criterios que ocupa puedo hacer una analogía de este mi producto a la mujer ¿sí o no? para poder aperturarme al mercado de mujeres fíjense que una cosa bien interesante y yo creo que lo puedo decir aquí me encanta me encantó bastante esa estrategia ¿para qué negarlo? porque puede ser un método de analogía directa decir que sean parecidos como también completamente contrario depende de lo que de lo que yo desea alguien escribió ahí voy a tratar de que esté el video ahora oye ya están los demás voy a tratar lo que pasa que como salgo corriendo a comerme las tortillas perdónenme pero voy a tratar de que esté para que porque se tarda un rato y yo lo voy a subir hoy mismo se lo prometo pero no lo busque nomás termine me da permiso de un huevito picado con tortilla tostada sí por favor y después de eso ya va a estar un rato ya como a las nueve y media ya va a estar voy a tratar de que ya esté arriba oye porque es un poco compendioso el subir pero sí voy a tratar y les decía de que me encanta el me encantó la estrategia por ejemplo de 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 MD MD para los que bueno ustedes todos son cipotes pero en la década de los 80 en la época de la guerra quien tenía zapatos de esos Nike Fila y todo era era gente de mucho dinero porque no entraba zapatos de ese tipo al país no habían dólares desde la guerra y todo lo demás entonces ellos trajeron esas franquicias era la mayoría de gente en los 80 los traía que sus parientes venían etcétera etcétera y no encontraban ese montón de zapatos deportivos extranjeros todos nosotros nos criamos con Braco entonces y con los famosos tenis de la dog gracias a Dios entonces este este pero ellos se dieron cuenta de algo cuánto duró un par de zapatos de hombre hasta que se acaban y si no se acaban todavía le seguimos dando los varones no cambiamos zapatos tan fácilmente pero hay una analogía contraria bendito sea Dios por eso porque mi esposa vende zapatos la mujer siempre necesita un par de zapatos se han dado cuenta de eso la mujer puede tener 20 pares y le enseñan uno y le gustan quiere otro par y eso es bien interesante en el comportamiento de compra de la mujer perdón señorita pero si hay bastantes que les encantan los zapatos las felicito pero los varones a veces nosotros no nos preocupan para tener el montón de zapatos generalmente un deportivo uno para chancletear y otro para ir a trabajar y nos vamos pero las mujercitas sí con cada cartera con cada vestido tienen una infinidad de zapatos y quieren más siempre entonces habían los DMD que para ellos la estrategia de venderle solo a hombres o solo zapatos deportivos en amor y de hambre pues entonces después viene el concepto diferente la tienda que mejor entiende a la mujer salvadoreña y ahí está ahí están con zapatos femeninos y les ha ido bien entonces esos son métodos de análisis analógicos que encontrar comportamientos similitudes o contrarios y ver cómo aplicar ese análisis definir atributos similares a otro objeto por analogía eso significa el método analógico pero que tenemos que tener bien claro qué objetivos perdón qué características pueden ser análogas a otro quienes ocupan bastante esto y se utilizan mucho son los cuando salen clases de vuelo con los simuladores de vuelo también la NASA lo usa con los simuladores en el espacio porque no puede tienen que crear un ambiente para probar para probar ciertos productos y funcionan en el espacio tienen que crear el ambiente aquí porque no pueden estar yendo cada rato al espacio probarlo igual pasa con los aviones entonces los simuladores de vuelo y etcétera etcétera se da ese tipo de análisis también es factivo y el último que vamos a ver hoy es el método sintético este combina los diferentes elementos los diferentes elementos analizados pero con un propósito hacer una relación entre los objetos o fenómenos para llegar a una síntesis a la homogenizar la información de tal manera que el estudio de los fenómenos sea lo más sencillo y para eso hay un montón de herramientas porque ustedes tienen ahí un Excel que les permiten hacer gráficas que les permiten diferentes fenómenos y sintetizarlos en uno solo y hacer esa síntesis de las diferentes informaciones para mostrarlas en una forma sencilla independientemente del método que se utilice lo importante acá es la calidad de la información la calidad de la data y cómo la voy a ir estructurando para solucionar un problema o la revisión de una estrategia o la medición de los resultados y para esto es bien interesante que primero tengamos claros los objetivos y las metas que queramos alcanzar en segundo lugar que tengamos que tengamos bien claro pero bien claro la estrategia que estamos siguiendo ¿verdad? para eso ya hablamos anteriormente de que hay cómo se define una estrategia y tercero qué indicadores me van a medir esos resultados esa es la parte que vamos a ver en la analítica web todos los diferentes indicadores entonces mucha gente está haciendo marketing digital y le pongo comillas sin hacer todo esto me van a decir no voy a hacer todas esas cosas para que yo me meto de un solo y hago anuncio y me va bien es cierto pero yo le digo algo si quiere lograr un resultado que perdure en el largo plazo en el mediano y largo plazo y que sobre todo blinde su empresa o su emprendimiento contra ese montón de competidores que hay tiene que seguir un metro para poder tener resultados ¿verdad? y sobre todo que hoy el alcance de la información está a la mano y eso es lo más tremendo que si la tengo a la mano es mucho mejor y no tengo que estar pagando investigaciones de mercado ni hacer un montón de cosas que no son malas pero que antes era mucho más difícil porque había que hacer un montón de investigación externa para poder tener resultados hoy casi que está ahí a la mano y no requiere de mucho esfuerzo el buscar hace un hace unos un par de años no ya hace bastante cuenta de una de una gente que tenía un supermercado muy fuerte en este país y ellos tenían una una tarjeta de fidelización de cliente frecuente una vez me encontré a uno de los propietarios y le digo cuénteme cómo les va con esa tarjeta porque esa tarjeta le posibilitaba a la gente hacer compras con descuentos y un montón de promociones a través de esa tarjeta que se pagaba pero había una base de datos extensa de clientes como le pague miren me dijo que aquí nadie hace nada ahí está el montón de datos dijeron que iban a traer un experto no se hizo nada a los años esta empresa terminó quebrando y vendiendo sus negocios a otra empresa más grande y a mí no me dejó de dar cierto nivel de como que yo era el dueño de tristeza porque digo yo tuvieron la posibilidad de conocer a su consumidor de explotar esa información como para fidelizarlos y poder sacar adelante el negocio porque la clave es el conocimiento del consumidor un consumidor que está contento donde está es bien difícil que se vaya para otro lado y no lo hicieron y los resultados se vieron después en el fracaso la pregunta aquí es ¿qué hubiera pasado si hubieran agarrado esa información y hubieran agarrado cualquiera de estos métodos cualquiera un método analógico deductivo un inductivo para poder revisar su negocio y poder tomar decisiones y les estoy hablando de una empresa bastante fuerte entonces pero eso no se dio y los resultados ya pasaron y otra gente si lo aprendió a ver lo hizo y tomó decisiones en base a eso porque buena la pregunta que hacía nuestra compañera Ada ¿puedo cambiar la estrategia? claro que sí ustedes les conté el ejemplo ahorita por ejemplo de MD ellos cambiaron completamente su estrategia su modelo de negocio ¿por qué no? si el otro me va a dar más resultados si el otro me va a permitir seguir en el mercado mientras si yo no lo hago pues generalmente estoy con amenaza siempre de que se va a terminar mi negocio así que piensen en todo esto a partir de lo que están viendo en la plataforma y lo que ustedes están leyendo también como un complemento a lo que ya tienen ahí y les pueda servir para aprovechar todas esas plataformas de las que habla el estudio que están llevando no sé si al final tiene alguien alguna pregunta o comentario los métodos se pueden utilizar solo uno para la estrategia o se pueden usar los cuatro puedes usar los cuatro si quieres hermano puedes usar los cuatro y puedes combinarlos incluso porque habemos unos igual que yo que somos un poco desconfiados incluso de un resultado y necesitamos hacer diferentes pruebas entonces como les digo lástima no hay más tiempo porque viene otro tema mañana pero hay 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 una una metodología que te ayuda a medir la estrategia pero no solamente eso sino que a replantearte los diferentes escenarios para tener un escenario más pesimista un escenario el más probable y un escenario optimista entonces en base a eso puedes ir tomando decisiones pero si se pueden combinar sin problema ok gracias y lo otro profe tiene alguna referencia bibliográfica sobre esto este que les estoy dando allí es muy bueno ese por lo menos la UCA creo que lo tiene ese libro en la biblioteca virtual no sé si estará en física pero ahí creo que nadie puede entrar a la biblioteca física verdad pero ahí se los he puesto y en cuanto a los métodos de esto lo puedes encontrar en cualquier libro de métodos de investigación científica verdad los métodos cualquier libro que hable de métodos de investigación científica te va a hablar de estos métodos como les digo no solamente se trata de la de la analítica web sino que me llamó súper la atención que este libro que es específicamente de marketing digital lo retomara porque cualquiera diría estos métodos si lo ven a un investigador alguien que estudia sociología o que están estudiando comportamiento humano ellos van a agarrar cualquiera de estos métodos pero lo más lo único que ellos utilizan encuestas observaciones pero interesante que cuando este libro lo retomó y que he estado investigando para poder poder complementarle lo que ustedes ya basta tienen bastante información ahí complementarle con qué más les puedo ayudar me puse investigar me tomó la atención que este marketing este libro de marketing digital retoma este tema y lo aplica así que por eso me gustó pero ahí está en el capítulo 2 verdad lo pueden ampliar y cualquier otro de investigación científica métodos de investigación científica lo pueden encontrar también pero si lo más importante que yo quiero es que tomen en cuenta ustedes que independientemente de ese montón de indicadores que les enseñan en cualquier lugar no solo aquí sino que en todas partes si no se aprenden a deducir y a tomar decisiones sobre ello no no sirven de mucho este es el punto la idea es para quién me pueden servir ok gracias por sus comentarios alguien tiene alguna otra pregunta pues si no siempre me tardo más me van a regañar aquí no hoy estoy cabal pero casi siempre me paso mucho hablo pero gracias por estar participando me gusta eso porque uno aprende también mañana vamos a entrar a la a la analítica web y la última lección vamos a hablar específicamente de search engine optimization y el de marketing también para que veamos las diferencias y cómo establecer estrategias de eso bueno si no pues muchas gracias a ustedes por haber que siga mejor que Dios les guarde también protejanse gracias igual y que Dios nos guarde 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 a todos feliz noche gracias igual ya va a estar otro rato esto en la en la en YouTube gracias 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 gracias